con Alfredo Perdiguero, ya tenemos las bases esenciales, por cierto que no se han negociado con la policía, de la futura ley que va a regular la protección que tienen los policías cada vez que acuden a intentar salvaguardar la ley y el orden de todos nosotros, cada vez que acuden para jugarse ellos la vida o su integridad y acuden precisamente para garantizar nuestra vida y nuestra integridad. Y lo que les han dicho es, una manifestación no se va a tener que comunicar, con lo cual, oye, que yo soy un colectivo radical, me voy a tocar las narices al sitio donde más daño haga. Ah, y cuando haya una respuesta violenta de unos o de otros, ah, entonces que vaya la policía, que como son de otra división, que vayan allá y que corran peligro ellos, porque es que yo soy muy guay y así quedo de que, oh, cómo permito la libertad de expresión y el derecho de manifestación. El derecho de manifestación se permite en todas partes salvaguardando los derechos de quienes no se quieren manifestar, pero es que además esto ya lo hemos hablado, oye, no tiene por qué ir ni los proletarras a donde están las víctimas, ni los neonazis al barrio donde están los homosexuales. Pues no tienen que hacer ahí la manifestación, se va usted a otro sitio que molesta mucho menos y me deja usted en paz y me garantiza el orden público. Con la nueva ley se va a permitir eso. Segundo punto que se permite, esto ya es maravilloso, hasta ahora eso que ellos llamaban ley mordaza, que nunca lo ha sido, impedía que se grabase a un policía. Ahora se va a poder grabar a un policía en medio de una reyerta, en medio de un ataque, en medio de un disturbio, con lo cual le grabas al policía, lo distribuyes entre tus chats, entre los chats de delincuentes, entre los chats de violentos, entre los chats de radicales y, oh, qué casualidad, el policía se encuentra a la vuelta con que han amenazado a su mujer, a su familia, a él mismo, le han pinchado las ruedas del coche y esto lo llaman derechos. Tercer punto, simplemente por darles una tercera nota. Si se detiene una persona en una de esas reyertas, en un rodeo al Congreso, el tiempo en el cual se le tiene que coger y llevarlo a comisaría e identificarlo se reduce de seis horas a dos horas. Yo le pediría al señor Marlaska, aquel que tanto corre en esa cinta de correr que se ha pagado con todos los impuestos de todos los demás, que nos haga una demostración de cómo físicamente se puede hacer eso. Estando en mitad de una reyerta, de un ataque callejero, ¿cómo haces? ¿Te vas a por la persona que lo has identificado y que sabes que ha cometido un delito? ¿Lo coges? ¿Abandonas la protección de la ciudadanía porque te tienes que marchar de allí? Claro, no lo vas a llevar a hombros, tendrás que llevarte una de las unidades donde están las UIP, una de las furgonetas, con lo cual dejas sin apoyo a tus compañeros, te marchas de ahí hasta llegar a la comisaría, tardas 45 minutos, tienes que llegar, la comisaría está llena, ¡ah! y qué casualidad, como han pasado dos horas lo tienes que soltar, porque no lo has podido identificar, pese a saber que ha cometido un delito. Bueno, al propio agente, les doy una cuarta nota y ya abro la mesa, se le restringe, se le retira esa presunción de veracidad de la gente. Es decir, incluso en caso de que llegase, corriendo con la cinta de correr de Marlaska, llegase a comisaría y lo intentase identificar como si fuese Spidi González, ¡por fin lo he identificado! Bueno, pues aún así, cuidado, porque es que el testimonio de la gente va a perder esa característica de que se presupone la veracidad, con lo cual es que ni siquiera te vale para nada. Hemos hecho una ley, o mejor dicho, los socialistas más los podemitas más los proletarras más los separatistas están fabricando una ley en favor de los delincuentes y en contra de la gente inocente. O sea, lo siento, pero es así. Cuando tú desproteges a los inocentes, cuando desproteges a la gente que cumple con la ley y proteges a los delincuentes, lo siento mucho, tú estás en asociación con unos delincuentes.